¡Qué onda, caretas! ¡Va, hola! ¿Te has puesto a hablar? ¿Refesco viste acá en CNL? Hoy van a vivir un momento histórico en CNL. Voy a ganar el título metropolitano. Voy a llevármelo a Argentina. Voy a pintarlo de cereza y blanco. Y a cambiarle el nombre al campeonato argentino de CNL. Bueno. ¡Cuidado, no! ¡Oh, pero Jerko Vige! ¡La traición! ¡No, pon la espalda! Jerko Vige atacando a Francis, la campana. ¿Sono? Sí. Acaba de sonar. Comenzó el combate. Con este ataque sorpresivo de Jerko Vige. Llegándose a la ventaja. Y el público apoyando a Francis. Y ahí fiesta nuevamente, dice Jerko Vige. Pero Francis mira, antebrazo. Ahí reacciona Francis. Pero al parecer ya el campeón tiene todo bajo control. Mira la gente ya hasta Corea las canciones de Luis Hanna para animar a Francis. Muy querido acá en el Club Chocolate. Es uno de los más queridos acá en CNL. No quiere mucho el público. Mira, Jerko Vige. Tremenda. Tanto giro me llegó a marear. La gente definitivamente es todo lo contrario. La gente no lo quiere. Sí, le devuelve el favor por el trato de Jerko Vige. ¿Qué está haciendo Jerko Vige? Jamás había visto algo así. Un meneo de fiesta para Francis, dice Jerko Vige. Y se impulsa las cuerdas. Mira, ahí viene de nuevo. ¿Otra vez? Mujiendo el abdomen. Machetazo. La garganta para el campeón. Mira la cuenta. Uy, solamente dos. Sí, manager. Un artista completo, dicen. Que es del otro lado de la cordillera, Jerko Vige. Claro, Nex. Uy, digamos que Jerko Vige, aparte de estar acá luchando por este campeonato, también está en una historia con sobredosis. Se estaba comunicando vía telefónica con él. Vamos a ver qué pasa. Jerko Vige le dijo que le iba a cambiar la carrera, pero no sabemos cómo. Mientras tanto aquí también se quiere llevar lo suyo. Jerko Vige viene con la cuenta de CDT con giro peligroso. Uy, sí. Como comentábamos, está junto a sobredosis. Le presentó un guardaespaldas. ¿Draco? Sí. El guardaespaldas Draco para sobredosis. Vamos a ver también qué pasa con Draco. Va a aparecer, no sabemos. Va a acompañar a sobredosis, no lo sabemos. Pero en este momento, Jerko Vige con candado sigue el castigo para Francis. No se lo ha podido sacar el campeón. Yo creo que sobredosis verá esta lucha y si pierde Jerko, yo creo que le va a decir, no, gracias, amigo, pero no te necesito. Y mira. Brutal castigo ahora de Francis reaccionando con ese Spine Buster. Y ahora, dos. ¿Qué planea hacer? No. Y ahora, cuidado, no. No, peligro. Brutal. Bindriver para Jerko Vige. Será todo, viene. No fue suficiente. Epa. Lo lanzó contra el árbitro. Pero qué estrategia está usando, Jerko Vige. No. No, suciamente, con golpe bajo ahora. Jerko Vige. Seguir de la fiesta, dice el argentino. Oh, derruca ahora con giro. Brutal. Viene la cuenta. Uno, dos. Uy. Qué estuvo. Se puso a tomar un traguito. Su brebaje ahí para la fiesta, para que la fiesta no pare nunca, según Jerko Vige. Esto ya lo he visto antes en Jerko. No me digas que le va a hacer un... Uy. Parece que le iba a escupir. Sí, el brebaje, pero Francis se le adelanta, lo carga. Esto es. Sí. Oh, lo hizo. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Gané la cuenta. Uno, dos. Ganó. Señoras y señores, el ganador y a un campeón metropolitano de CNN, es Francis. Golpe de suerte. 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 ¡Gracias!